El presidente del Puebla, Jesús López Chargoy, expresó estar cerca de concretar la permanencia del técnico José Luis Sánchez Solá Cheliz y del creativo Cuauhtémoc Blanco para lograr la permanencia del equipo. El veterano futbolista mexicano Cuauhtémoc Blanco jugará seis meses más con el equipo de La Franja, para después retirarse definitivamente del fútbol. El presidente comentó que el Cheliz le ha reiterado su compromiso por seguir en el equipo de sus amores y así ayudará a no perder la categoría. En julio, el equipo camotero realizará una serie de partidos de despedida para el Temo, quien participó en tres justas mundialistas. Para MPM Deportes, Jair Toledo.